Agradezco en especial a todos los ciudadanos la oportunidad que me han dado de dirigir los destinos de nuestro municipio, pero también aprecio y reconozco a quienes tuvieron una posición distinta a la nuestra. A partir de hoy, tengo muy claro darle la vuelta a la página. Tenemos que trabajar por todos. Estoy seguro que juntos sí podemos hacer un cambio seguro en Chintahuaca. ¡Saludo!